16 infantes de la Marina de Estados Unidos fueron arrestados este jueves por cargos de tráfico de drogas y personas en una base militar en California, al norte de la frontera con México. La detención masiva fue llevada a cabo por funcionarios de la UNORRA, División de Infantería de la Marina, junto al Servicio Naval de Investigación Penal, NCIS, por sus siglas en inglés, durante una formación de batallón en Campendeton, a 90 kilómetros de la frontera. Los soldados arrestados no formaban parte del despliegue ordenado por Trump en la frontera entre México y Estados Unidos. El sitio web de noticias militares Tasket Purpose informó que las detenciones se debieron a la información tomada de los teléfonos de Viron Darnel Laoui y David Javier Salazar Quintero, dos infantes de la Marina arrestados por tráfico de inmigrantes a Estados Unidos. Los dos soldados, también con base en Campendeton, fueron acusados de haber transportado a tres inmigrantes indocumentados a unos 10 kilómetros de la frontera. Además de los 16 infantes arrestados, el Cuerpo de Infantería de la Marina estadounidense informó que otros ocho elementos, aislado a este caso, fueron apartados interrogados sobre su participación en presuntos delitos relacionados con las drogas. Progas.